¡Suscríbete al canal! 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 pero no lo haría. El grano va a crecer en el intento de hacer la cantidad correcta de thiroxina. El cerebro es el cerebro que nos ha convertido en un cerebro. Es conocido como el goiter. El cerebro es el cerebro que puede ser siente en el cerebro. El goitre es muy picante. 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 Algunos científicos de estudios han demostrar que entre 10 y a 40% de nuestra población están afectados por deficiencia de iodine. deficiencia científico where the way state isa mayan a madrasa isa mayan so don illa a part of the whole keeper that can i have a theory i didn't land women and children tend to be more affected than men women have a big demand on their police with pregnant and breastfeeding while children are growing the problems worse in rural areas particularly in the mountainous regions in some areas 90 percent of school children some level of iodine deficiency Ehudin deficiency affected the health of millions of people in Hay una solución simple para la mayoría de los problemas de la adhesión de la adhesión y evitarlo de la adhesión. Hay una solución para la adhesión de la adhesión de la adhesión de la adhesión. Necesitamos usar más adhesión en la adhesión. Adhesión puede ser añadido fácilmente para la adhesión que usamos para la adhesión. Adhesión es una buena, pero no hay una adhesión. Una pequeña cantidad de adhesión es necesaria para superar los problemas de la adhesión y la adhesión de la adhesión de la adhesión. Esto puede ser añadido. Hay una adhesión de la adhesión que usamos en la adhesión. Cuando los niveles de la adhesión son muy bajos, muy bajos, especialmente las adhesión de la adhesión de la adhesión de la adhesión de la adhesión. El adhesión es una adhesión de la adhesión de la adhesión. 28% de todas las casas en Ethiopia se usan alianza y si te dicen que es la historia de la historia de la historia y si te dicen que es la historia de la historia de la historia El gobierno y el Departamento de la salud, trabajando con otros agentes, intentaron asegurarse de que todos en Eutopia puedan obtener el uso de la salud. En el gobierno de Eutopia, el gobierno de Eutopia, el gobierno de Eutopia, el gobierno de Eutopia y el gobierno de Eutopia. Esto significa que todos los desastros relacionados con Eutopia, se desaparecen. Entonces, el gobierno de Eutopia y el gobierno de Eutopia, el gobierno de Eutopia y el gobierno de Eutopia. El gobierno de Eutopia y el al gobierno de Eutopia y el gobierno de Eutopia. Nuestros niños no se desarrollen tan bien sin el ayerdín. Si han dicho que era el ayerdín, eso era el ayerdín. Un ejemplo de la ley de la ley, ayerdín, se le dieron ayerdín, y se le dieron ayerdín, y se le dieron ayerdín, se le dieron ayerdín, y todo el mundo. Y yo creo que es el cerebro. ¿Qué es el cerebro? El cerebro es muy importante para el control normal de la metábolica y la crecimiento. El cerebro es el cerebro. El cerebro es un cerebro con el cerebro con el cerebro. El cerebro es un cerebro. La insulina. Esa es una situación de la insulina. Y el cerebro es el cerebro. los niveles de azúcar y los diabetos. Y hay que controlar el equilibrio, el equilibrio y el equilibrio. Es muy importante que las células tienen una distribución de glucosa que necesitan para la respiración de celulares. La glucosa se transporte en el cuerpo a todas las células de tu cuerpo. La glucosa se transporte en tu cuerpo a todas las células de tu cuerpo. La glucosa se transporte en tu cuerpo. La glucosa, que se encontraba en la glucosa del cuerpo. El nivel de azúcar en tu cuerpo se autifica en las hormonas produccionadas con laечатación de tu cuerpo. Hoy, esto se sentía en tu cuerpo. Lo que hablo en tu cuerpo, el riesgo que tener en tu cuerpo. No hay una violencia contra la piel. Además, la salud es una violencia. Esa es una violencia a la gana. Este es una violencia a la gana. Cuando tengas un potente, la cantidad de glucosa se acercó a la planta. Tiene un montón de glucosa que se acercó a la planta. Después de una planta, se acercó a un punto donde la glucosa se acercó a la planta. Se acercó a la planta, se acercó a la planta. Se acercó a la planta, se acercó a la planta. Un par de horas después, la planta se acercó a la planta. La planta no tiene glucosa suficiente para respirar. La planta no tiene glucosa suficiente para respirar. La planta, se acercó a la planta. La planta, se acercó a la planta. La planta, se acercó a la planta. El pancreas es un organo verde que se encontró en el estómago. El pancreas es un organo verde que se encontró en el pancreas. El pancreas es un organo verde que se encontró en un organo verde que se encontró en un organo verde que se encontró en un organo verde. El pancreas es un organo verde que se encontró en un organo verde que se encontró en un organo verde. El pancreas es un organo verde que se encontró en un organo verde que se encontró en un organo verde que se encontró en un organo verde. El pancreas es un organo verde que se encontró en un organo verde que se encontró en un organo verde que se encontró en un organo verde. El pancreas es un organo verde que se encontró en un organo verde que se encontró en un organo verde que se encontró en un organo verde. El pancreas es un organo verde que se encontró en un organo verde que se encontró en un organo verde que se encontró en un organo verde. El pancreas es un organo verde que se encontró en un organo verde que se encontró en un organo verde. Nunca pensen sobre el nivel de azúcar, porque son perfectamente controlados por el pancreas. Si tienes una persona, si tienes una persona, no tienes que control de la pancreas. Para algunas personas, el pancreas de su pancreas no tiene suficiente insulina. Si tienes una insulina, no tienes que control de la pancreas. Sin la insulina, los niveles de azúcar están más elevados. Y después de comer la comida, la cadena se produce glucosa en tu cuerpo. Si tienes una insulina, no tienes que control de la pancreas. Si tienes una insulina, la cadena se tiene que control de la pancreas. Si tienes una insulina, el pancreas no tiene que control de la pancreas, lo que es una insulina, los niveles de azúcar, la cadena se puede provocar. de no omo. Without insulin, glucose cannot get into the cells of your body. When you lack of energy, feeling tired, breaking down fat and protein to use as a fuel and you lose weight. We have to get the insulin and insulin soak in the cell. This is have to prevent eating 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 protein and eating eating 1. Diabetes appear in children and young people is infertility and you cannot avoid it. El tipo de análisis del tipo de diagnóstico es una persona que hacía con el tipo de diagnóstico. No es un tipo de análisis. El tipo de diagnóstico. En el caso de que los pacientes aparecen después de la vida, puede ser relacionado a la posibilidad de un peso muy malo. En el caso de que los pacientes aparecen en la vida, puede ser relacionado a la posibilidad de un peso muy malo. No hay ningún tratamiento para la diabetes. La gente se puso en un camino y se caía en un coma. Si se puso en un coma, puede ser un problema. Si se puso en un coma, puede ser un problema. En el caso de que los pacientes aparecen en un coma, puede ser difícil de obtener el tratamiento que necesitas. En el caso de que los pacientes aparecen en un coma, puede ser un problema. En el caso de que los pacientes aparecen en un coma. En el caso de que los pacientes aparecen en un coma, puede ser un problema. En el caso de que los pacientes aparecen en un coma, puede ser un problema. El agua del suelo es baja y reduzca la cantidad de insulina. Lo que hemos dicho es que el carbono es hidrógeno. El hidrógeno es un 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 hidrógeno. Muchos de los hidrógenos necesitan el hidrógeno de insulina antes de la comida. El hidrógeno es un hidrógeno. En el hidrógeno es un hidrógeno. Esos hidrógeno es un hidrógeno. Ellos duran las células, para obtenerla en el cuerpo. Esa insulina permite que el cuerpo se desestimese. Esta insulina insulina permite que el glúcoo se desee a la parte del cuerpo. Y convertirme en la galaicochina. En primer lugar, cuando hablamos de insulina, yo le dije a la galaicochina, yo le dije a la galaicochina. Esta es la concentración de glucosa en tu piel, de que llegue demasiado alto. Y le dije a la galaicochina, comoston a Ave Goto de su prey. T tempo del nivel del g mortal, la galaicochina esfuーフ adoso, que fools la galaicochocho, me aseguró que Broncochina se convertir en un nivel de glucosa. El primer nivel del galaicochina donde se orientan a la galaicochina. que se les dañan en su cuerpo. Como un insul, los niveles de glucosa de su cuerpo se mantienen como estables como posible. En este caso, lo que se dice es que el insul. El insul. La insul. No sabemos. Siójá pudrada insul. En esta liguraebaco. Sonidos adjucte de validad vamos a derぎcer la insul. La distribución de la insul una vez. Ahora, En los últimos años, las bacterias se desarrollaron en genético de ingeniería que produce pura insulina humana. En los últimos años, las bacterias se desarrollaron en genético de ingeniería y la insulina. Esto es ahora utilizado por la mayoría de las personas afectadas por la tierra. Es decir, que la alimentación de la alimentación de la alimentación correcta es siempre disponible. Ahora, los científicos están tratando de hacer una alimentación correcta. Los científicos están tratando de encontrar maneras más fáciles. Como un spray nasal para obtener insulina. Los científicos están tratando de hacer una alimentación correcta. Los científicos están tratando de hacer una alimentación correcta. Los científicos están tratando de hacer una alimentación correcta. Los científicos están tratando de hacer una alimentación correcta. Los científicos están tratando de hacer una alimentación correcta. Los científicos están tratando de hacer una alimentación correcta. Los científicos están tratando de hacer una alimentación correcta. Los científicos están tratando de hacer una alimentación correcta. Los científicos están tratando de hacer una alimentación correcta, No hay nada de control, no hay nada de control. En Ethiopia, muchas personas no tienen un hospital o un doctor cerca de su casa. En Ethiopia no tienen un hospital o un doctor cerca de su casa. Las personas tienen que viajar muchos kilómetros para obtener su insulina y testar los niños que necesitan. Las personas no tienen que viajar muchos kilómetros para obtener su insulina y testar los niños que necesitan. Activity. Esta es una actividad. Esta es una actividad. Esta es una actividad. Esta es una actividad. ¿Qué son los��os de la diáloga que usan para obtener su insulina? ¿Qué pasa con los niños pequeños? ¿Qué pasa con los niños pequeños? around the body. Thank you. Let us work the activity together to ensure your answers are correct or not. The third ground uses iodine to produce phyroxine hormone. The growth of the small children is not developed normally and can cause a permanent damage to him. The glucose around the body is transported to all cells by the blood. Today, our lesson is finished. So, goodbye student. The fourth ground uses iodine to produce phyroxine hormone. The third ground uses iodine to produce phyroxine hormone. The third ground uses iodine to produce phyroxine hormone. The third ground uses woh to produce phyroxine hormone. The third ground usesorno-fifference pantalla. This third ground uses foam Bao fighter II. Gracias por ver el video.